El Valle del Cocora es un lugar muy especial en el corazón de Colombia, donde sus extensas palmas milenarias crean un paisaje único en el mundo. Yo soy del eje cafetero, donde se encuentra Salento, el pueblo más cercano al valle. En él se puede respirar la verdadera Colombia, entre sus calles coloridas y la calidez de su gente. En la naturaleza todo es diferente. Este lugar me ayudó en momentos difíciles de mi vida. En él encontré un espacio para conectar con la naturaleza que nos rodea, en este delicado ecosistema andino. Gracias a este lugar descubrí mi pasión por la fotografía y de alguna u otra forma la conexión conmigo misma. Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy estamos con un nuevo video acerca de 5 tips para hacer mejores videos con celular. Esta es la parte 2, ya habíamos hecho una parte al principio con cosas, cuestiones mucho más básicas, pero hoy vamos a entrar en otras cositas. Al final del video les voy a dejar el link, si no lo vieron, para que vayan a verlo. Hoy vamos a estar aprendiendo a sacarle el jugo al máximo a nuestro dispositivo celular y vamos a estar probando el nuevo Osmo Mobile 6 que acaba de salir, el estabilizador de DJI. Y además vamos a estar hablando con gente bastante interesante en el tema, así que va a estar muy pero muy bueno. Para mí hoy en día el celular tiene una de las mejores cámaras que existen, no solamente porque la calidad, sino también por la portabilidad y la accesibilidad. Cada vez que quiero filmar algo está en el momento justo, porque lo tenemos en el bolsillo todo el tiempo. Entonces la verdad es que se volvió una herramienta súper útil en mi equipo de trabajo. Yo creo que hoy en día se convirtió en una herramienta indispensable para crear contenido en cualquier tipo de plataforma. Ni hablar, por ejemplo, en mi trabajo, en mis videos de YouTube, que lo utilizo bastante como segunda cámara en los blogs, cuando pasan momentos que no tengo tiempo para sacar la cámara. La cámara de celular es buenísima y como fue evolucionando la tecnología, hoy en día la puedo equiparar bastante con mi cámara de cine. Últimamente hasta estuve haciendo trabajos exclusivamente con el celular y creo que llegamos a una época que se ajusta a las necesidades. La gente hoy en día quiere ver más contenido orgánico, vertical y horizontal y creo que el celular es la mejor herramienta hoy en día para realizar este tipo de cosas. También en diferentes empresas, por ejemplo, cuando viajaba con Beautiful Destinations, había una persona encargada de hacer el contenido para redes sociales. O sea que ya realmente es un hecho y es un trabajo el hecho de generar contenido simplemente con el celular. Yo creo que hace mucho tiempo lo es, pero hoy en día está cobrando más y más valor y eso me parece súper súper interesante. Me parece que es una herramienta que se debería desarrollar para cualquier tipo de filmmaker, ya seas avanzado o principiante. El primer punto y clave que vamos a hablar hoy son los ángulos y puntos de vista. El celular siempre por lo general es bastante chico y es fácil de maniobrar, por lo que está bueno para ponerlo en diferentes ángulos creativos, cómo lo hacemos con las cámaras de acción, por ejemplo, un primera persona, un POV, filmando diferentes tipos de cosas o dejándolo en diferentes lugares para crear una perspectiva diferente. Asimismo, no filmar siempre a la altura de los ojos, sino buscar al piso, arriba, diferentes fórmulas, diferentes ángulos para generar ángulos diferentes a lo que estamos acostumbrados y poder sorprender al espectador con muchísima más variedad de planos más ricos. El otro punto interesante es buscar profundidad. ¿Qué es esto? Es buscar algún elemento que esté enfrente de lo que estamos filmando para mover y así se vea el movimiento. Porque por lo general siempre filmamos así, que es haciendo un paneo básicamente, pero la verdad es que es bastante interesante cuando podemos hacer un movimiento descubriendo diferentes objetos o lo que queremos estar filmando en el momento. El segundo tip son las transiciones, algo que querían ustedes bastante, que son las transiciones. Que básicamente es cómo pasamos de una escena a otra, o una toma a otra, de una forma más atractiva y armoniosa. En el video anterior conté básicamente en profundidad de qué se trataba y cómo utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Pero en esta ocasión, por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo de cómo se utiliza para filmar diferentes cosas y cómo podemos ser creativos. En esta escena, por ejemplo, lo que buscamos es transicionar con el vestido de exterior a interior. Lo que debemos tener en cuenta es que el color y la textura sean similares para que el efecto funcione mejor. En este caso, por ejemplo, lo utilizamos de negro a negro y salimos de un auto a la naturaleza. Buena gente, ¿cómo están? Estamos acá en Nueva York. Ahora nos va a encontrar con una personita que les voy a presentar quién es. Jerome es un creador que se dedica a hacer conceptos creativos con su celular y tiene un movimiento que lo identifica mucho. Bueno, llegamos acá en Perry State para ver las vistas. ¿Te animás, Jerome, a contarme algún tip para hacer fotos y videos con el celular? Mi mejor tip cuando grabando contenido social con el iPhone o con cualquier teléfono móvil es usar un trípode y usar un gimbol. So, usually, en el botón de la gimbol, hay un 1.4-inch screw donde puedes escoger in tu trípode mount. Puedo ponerlo en el trípode y puro extender tu trípode. Así que, si, te mueves en el trípode como este y te da una perspectiva de una perspectiva de un trípode. Sin embargo, para mí, eso te da una perspectiva diferente cuando quieres contar contigo cuando estás viajando. Y eso es probablemente el mejor tip y es lo que utilizo todo el tiempo cuando viajando y quiero contar historias en mi Instagram. El siguiente tip es utilizar filtros ND. Esto básicamente es como unas gafas de sol para el iPhone. Y lo que nosotros queremos hacer es bajar la velocidad de obturación para generar ese desenfoque tan cinematográfico que vean en las cámaras profesionales y emularlo con el iPhone. Básicamente, hay muchos filtros ND. Por ejemplo, acá mi amigo Remy me prestó el de Polar Pro para probarlo. Y la verdad es que se nota bastante la diferencia comparado a no utilizarlo con los filtros ND. Se nota mucho más digital y eso es lo que lo saca a comparación a una cámara cinematográfica o, por ejemplo, esta cámara que está filmando con ND. Y el movimiento es mucho más orgánico, mucho más real. Un truquito ahí un poquito más avanzado para ustedes es que existen programas y plugins para generar este efecto en postproducción. Claramente que no queda tan bien como el real, pero la verdad es que puede llegar a salvarlos en algún momento. Por ejemplo, para After Effects está el Pixel Motion Blur. En DaVinci Resolve ya viene por defecto como Motion Blur. Es gratuito, también lo pueden utilizar. Así que es cuestión de probarlo con su editor y ver cuál queda mejor. Realmente, como les dije, no es perfecto, pero por lo menos genera el efecto que queremos hacer. El siguiente tip es utilizar Hyperlapse. Que básicamente es una técnica muy, muy interesante para aplicar con tu celular y se puede realizar de varias formas. Un Hyperlapse básicamente es con un timelapse, un lapso de tiempo, pero en movimiento. La forma principal es agarrar tu celular y poner el modo cámara rápida y básicamente caminar en línea recta con un punto fijo, siguiente un punto fijo y seguir caminando por un tiempo prolongado. Cuando pongamos terminar de grabar se va a crear automáticamente este film. Pero es posible que no esté bien estabilizada y realmente tenemos que movernos siempre en línea recta. La otra técnica también puede ser con el DJI Osmo Mobile, que básicamente entramos a la aplicación MIMO y seleccionamos la opción Hyperlapse. Al seleccionarla básicamente vamos a elegir nuestro punto que queremos que siga el estabilizador y apretamos empezar y salimos a caminar. Básicamente el gimbal va a seguir solo al punto, luego lo va a procesar cuando terminemos y se va a ver así. Esta técnica también se puede hacer con fotos y editarlo en diferentes programas. Por ejemplo, sacar foto por foto con un punto fijo y después renderizarlo, pero eso lleva más tiempo. Pero tener un estabilizador que con la aplicación te haga esto automáticamente, la verdad es que cambia el juego. Y bueno, ustedes se estarán preguntando qué es lo que cambia entonces el Osmo 5 con el Osmo 6. Bueno, principalmente los botones que tenemos a la mano para modificar entre modo en modo. Y además tenemos el zoom y el foco con este botón. Y ustedes seguramente estarán pensando por qué comprar un estabilizador si tengo la estabilización, por ejemplo, del iPhone 14. Realmente lo que tiene el iPhone 14 en modo Sport es que graba en 2.8K por lo que no es la mejor calidad comparado a este que tenemos full calidad y super estabilizado. Y básicamente es poner la balanza cuál te conviene y cuál es mejor para vos. El siguiente tip es encuadrar bien. Parece algo bastante obvio, pero esto lo incluye para el horizontal y para el vertical. Y creo que realmente esto se hace con la práctica. No importa cuánta teoría veas, esto se hace básicamente con practicar muchísimo. Siempre hay que tener en cuenta lo que está en el cuadro para evitar excesos de todo tipo, por ejemplo, en el cielo o en el piso. Y intentar encuadrar bien ya sea con el celular o con cualquier tipo de cámara. Una guía útil es la cuadrícula que podemos poner en nuestro celular para tener en cuenta la regla de los tercios. La regla de los tercios es una regla de composición que coloca al sujeto en el tercio izquierdo o derecho de una imagen. Por lo general la regla de los tercios te lleva a hacer fotos más atractivas y bien compuestas. Hay muchas veces que realmente hay mucho sol y no alcanzamos a ver bien. Y a mí personalmente me ayuda muchísimo a encuadrar con esta regla. Encuadro y composición son temas bastante largos que podríamos incluirlos también en otro video. Un tip para la postproducción, hay varios programas para editar en el celular como VN y Splice. Ambos tienen funciones gratis y otras pagas. Para colorizar en el celular también pueden usar BCCO o Tone, que si bien son pagos encontré filtros muy interesantes para colorizar con estas aplicaciones. La otra opción es descargar filtros LAT y utilizarlos con VN. Les voy a dejar uno gratis en la descripción. Si quieren pasar a un siguiente nivel y editar con la computadora, les recomiendo DaVinci Resort. Es gratis y muy intuitivo. Buena gente, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si les gustó, ayudan muchísimo con una manito arriba. Si no se suscribieron, vayan a suscribirse. Y como siempre nos vamos a ver en el próximo video. Chao.